Estos son 4 impresionantes proyectos para la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Sean bienvenidos a un nuevo video de Proyectos México. El puerto de Mazatlán, Sinaloa se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos del Pacífico Mexicano. Este y otros factores han propiciado una suma millonaria de inversiones inmobiliarias que a su vez han detonado la construcción y desarrollo de proyectos de todo tipo. Es por eso que en este video te daré a conocer 4 de los proyectos más grandes e interesantes de todo Mazatlán. Número 4. Torre Bío, ubicada frente al malecón de la ciudad en Avenida del Mar. Es un proyecto sustentable y único en Mazatlán que cuenta con un parque en la azotea del edificio y áreas jardinadas en cada nivel, por lo que es un edificio amigable con el medio ambiente y su entorno. Esta interesante torre de 22 pisos será de uso residencial, con 34 departamentos y amenidades de lujo. Incluirá 40 cajones de estacionamiento, lobby, sistema de seguridad y alberca en cada penthouse. Torre Bío contará con una altura final de 90 metros y actualmente se encuentra en construcción. Número 3. Luxury Sky Tower. Proyecto que ya hemos abordado en este canal, pero que por sus características sí o sí tenía que ser incluido en este video. Esta monumental torre se construye sobre la Avenida del Mar número 1300, muy cerca de sitios de interés como el Estadio Teodoro Mariscal, el nuevo acuario de Mazatlán, el parque central y por supuesto de la playa, esperando ser el primer rascacielos de todo Mazatlán. Luxury Sky Tower es un complejo residencial el cual ofrecerá hasta 12 diferentes tipos de departamentos acoplándose a las diferentes necesidades de sus residentes, por lo cual dispondrá de diversas amenidades como alberca y spa. Con 36 pisos y una antena en la parte superior del edificio espera alcanzar unos 150 metros de altura, posicionándose como el edificio más alto de Mazatlán y su primer rascacielos, ofreciendo las mejores panorámicas de todo el puerto. Este proyecto divide opiniones en lo que respecta a su diseño, pues para algunos no goza de una estética atractiva, sino todo lo contrario. Por eso mismo me gustaría saber tu opinión acerca del diseño de Luxury Sky Tower. Esta torre cuenta con un notable avance en su construcción, llegando prácticamente a la mitad de su altura final al momento de realizar este video. Sin lugar a dudas, esta monumental torre abrirá la puerta a más proyectos de esta envergadura en todo Mazatlán, convirtiéndose en un ícono contemporáneo de la ciudad. Número 2. Aguamarina Talismán. Uno de los proyectos más esperados sobre el malecón de la ciudad. Se trata de un proyecto de usos mixtos con dirección en Avenida del Mar 110 Palos Prietos. Aguamarina Talismán nace del mar. Es una expresión de movimiento. Es arquitectura atemporal en donde la belleza de lo funcional está presente en todos los aspectos de su diseño, desde sus grandes espacios hasta el más pequeño de sus detalles. Este innovador desarrollo incluirá 500 condominios, un hotel el cual será una submarca de la lujosa cadena estadounidense Marriott, locales comerciales y una gran variedad de amenidades como terraza oceánica, alberca, bar, etc. Teniendo un total de 30 pisos y una altura aproximada de 120 a 130 metros. Y por cierto, las obras en el predio ya han dado comienzo. Aguamarina Talismán espera transformar el concepto de vivir frente al mar a vivir con el mar. Número 1. Estelares. Este es uno de los proyectos más vanguardistas del puerto, pues pretende ser el edificio más innovador de todo Mazatlán. Igual que los demás proyectos presentados en este video, se ubica en Avenida del Mar, justo enfrente del malecón de la ciudad. Siendo un complejo residencial, el cual cuenta con uno de los diseños más únicos de Mazatlán. Consta de dos torres de residencias, cada una con 30 niveles. Entre las cuales hay tres zonas de amenidades que las vinculan, lo que hace que tenga ese diseño tan peculiar y distintivo. Ofreciendo vistas privilegiadas al mar y a los hermosos atardeceres de la Perla del Pacífico. Disponiendo de un total de 194 residencias y diversas amenidades como parque acuático, albercas panorámicas, área comercial, entre otras. Con una altura final de 135.2 metros, se convertirá en el segundo edificio más alto de todo Mazatlán y del estado de Sinaloa. Y sí, este proyecto también ya se encuentra en fase de construcción. Y bien, ¿qué te han parecido estos cuatro proyectos para el puerto de Mazatlán? Deja tu opinión en los comentarios. Esto fue un video más de Proyectos México y nos estamos viendo hasta la próxima.